La polémica en torno al caso a Renato Ibarra sigue generando mucho ruido y en esta oportunidad, se enfrentaron Miguel Herrera y David Feitelson por este tema. Primero, Feitelson atacó a Herrera al cuestionarle cómo es que estaba pensando en apoyar para que regrese a la América un golpeador de mujeres en referencia a Renato. Tras esto, el piojo le respondió en Twitter, como siempre dando nota de algo que no existes. Por favor, señaló el estratega de las águilas al comentarista de SPN. En días pasados, Miguel Herrera dejó en manos de la directiva la decisión de mantener o no en el plantel al futbolista ecuatoriano tras verse involucrado en un escándalo de violencia familiar.